El presidente dijo que espera reunirse con el presidente Xi, por lo que no voy a entrar en detalles sobre esta reunión, que tendrá lugar en noviembre. Será en San Francisco y será una reunión constructiva. El presidente lo espera con ansias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.